¿Qué es la recuperación vital? Entonces, especial por ello, creo que uno tiene que pasar las páginas rápido, ser leal a la institución con la que está y en ese momento mi presidente es Independiente Santa Fe. Leandro, usted más que nadie estuvo cerca de Independiente Medellín, no ha cambiado, pero ¿qué puede decirnos de este Independiente Medellín? Que si bien es duro, usted ya lo conoce. Es un equipo de buena tenencia de pelota, rápido al ataque, un equipo que tiene facultades con la pelota, sabe llegar, tiene buena cantidad de goles o buena capacidad para convertirlos, tener mucho cuidado. Pero más allá de ello, se entraron los nuestros, seguir siendo leales a lo que el profe nos vende, seguir leales a ese ADN que nos ha querido inculcar de equipo ganador. Y de esa manera creo que es la forma de llegar a conseguir el partido y los tres puntos que para nosotros va a ser vital. Gracias.